¡Por supuesto que todo esto es mi pedo! Si no me hubiera metido con esa pinche vieja, con la vieja del Gavino, con esa colombiana, ¡nada de esto estuviera sucediendo! Tú estás conmigo porque te pareces mucho a mí y por eso estoy seguro de que no me vas a dejar con ningún otro hombre. ¿Quieres encontrar a tu padre? Yo ahora soy su mano derecha y te puedo ayudar con eso. Quiero que le dé un recado a su hijo de mi parte. Dígale que tiene dos días para resolver la deuda de la que me habló. ¿A dónde vamos, ma? Vamos a buscar a tu hermana. Hay que seguirla, no hay que perderla de vista. ¡Jim! Marlene, ¿qué haces aquí? ¿Cuándo? ¡Mamá! ¡No! ¡Mi mamá! ¿Cuándo te van a pagar? Si les digo dónde está Gavino, vámonos. La gallina y sus pollitos. Por favor, por favor, que bajen a mis hijos. ¡Sale! Esto lo hacemos tú y yo. Tú y yo resolvemos esto, Circe. Cuando me pongas a Circe de frente, entonces voy a decir que estás haciendo bien tu trabajo. Antes no. Sí, ya el tipo tiene las señas. Entonces el Diego va a venir, pero el jefe está seguro. ¿Qué c***o? Voy a quedar como la culera del cuento. La que se ch***ó Isabel y a sus mocosos. ¿A poco sí te vas a entregar después de todo este pedo? Pero antes me tengo que asegurar que el perro de Gavino y la trompuda decirse van a caer. No les mientas, no todo va a estar bien. Nada más hace falta uno para pasar la pachanga. O cuánto tiempo se va a tardar Diego en encontrarlos, ¿eh? ¿Estás bien? Sí, mi vida. ¿Tú estás bien? Sí. Ayúdame. ¿Ahí? Mami, no tengas miedo. Yo te voy a cuidar. Mi vida, todo va a estar bien. Vamos a estar bien los tres. ¿Me oyeron? Sí, mamá. Perdóneme, por favor. Porque yo los metí en esto. Perdónenme, por favor, por favor. Sí. Mil veces. Perdón, amores. Todo esto fue mi culpa y yo lo único que quería era darles una mejor vida y miren dónde acabamos. No llores. Vamos a ser fuertes porque vamos a salir de aquí. No nos pueden ver débiles. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a salir de aquí, mi vida. Confía en mí. Te lo prometo que vamos a salir de aquí. Voy a buscar algo. ¿Qué tal afuera está eso? Oye, no. ¿No será la casa de seguridad? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Bueno, yo estaba en el cárter. Don Gavino siempre habló de esa. Ajá. Dice que esa casa de seguridad la tenía por si las moscas en algún momento. Seguro ahí es, compito. Póngale la gente. Pues vamos a investigar. ¿Cuántos hombres y cuántas armas crees que podamos conseguir? O sea, yo fue, güey. A ver, espérate, espérate, espérate. ¿Cuántos hombres y cuántas armas? Te estás metiendo en terrenos que no son los tuyos. Tú no eres como ellos. Tú no eres un narco. ¿Y qué? ¿Sigo siendo el justiciero sin armas? Eso no funciona, ya viste. Eso vale madres. Tenemos que jugar al mismo juego de esos cabrón. ¿Y qué va a pasar con Fernanda y con Isabel si te matan en el tiroteo? ¿Eh? Además, tú, ¿cuándo has matado a un hombre? El Iseo lo sabía. Y por eso siempre creyó en ti. No, pues justamente por mi carnal le estoy haciendo esto. No puedo permitir que ese cabrón te pele. Hay que poner manos duras a las... Esto no está funcionando. A ver, a ver, piénsalo bien. Ya tienes la ubicación de Gavino y de sus hombres. Mejor habla con Frank. Dile que le pases esa información a la DEA si ganas tus puntos con Frank para que te ayude y para que te proteja. Sí, mira, yo te entiendo. A veces uno quisiera arreglar las cosas a madrazo. Pero tú sabes que ese no es el camino. Tú eres diferente, ¿verdad? No soy una mala vida, compa. Mil veces perdón, señor Porfirio. Le mentí porque Amanda estaba muy mal. Está bueno, chamaco. Ya lo ha pasado, pasado. Ya, ya fue. Lo que me preocupa ahora es que ni la Chabela, ni la Amanda, ni el Ricas nos han llegado a la casa. Ellas se pelearon y se fueron con Ricas. Esto fue hace un par de horas. Ya déjeme seguir haciendo llamadas a ver si los encuentro. Gracias. De nada. Simón. Ya dijo Pud mi Fran. Ey. Venga, compa, estamos en contacto. Ya está. ¿Qué pasa, pompita? Lo vas a tener que acercarte, ¿o sí? No, que ellos se van a encargar de todo el operativo. Ah, bien, porque tú ya te has arriesgado demasiado. Sí, solo me pidió que le da el pitazo a los de la ADE y al gobierno federal, pero que nosotros nos aseguramos de que ese perro no se va a fugar de ahí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Tú sabes qué? ¿Qué tal me ha dado? Ay, tú lo que estás es lindo y bello ¿Cuántas veces te lo voy a decir? Muchas gracias, pero no me dijiste nada de mi peinado, ¿eh? Me lo hice diferente, más moderno, ¿qué tal? Yo sé que a ti te gusta esta chava Diana Pero ella no te corresponde Y yo quiero que tú sepas que yo estoy aquí Que tú me gustas Y que yo estoy súper clavada contigo Perdóname, pero... Es que yo no puedo corresponderte Manita Me acaba de llamar el abogado Que está a punto de vencerse el plazo Para que la migra me saque de México ¿Pero por qué? ¿Tú no te vas a casar? Pero no sirve me voy a casar, Mara Sirve que me case Y con todas las vainas que han pasado Pues el David no ha podido ponerle fecha al matrimonio Tocara llamarlo Ah, pero entonces la cosa no puede ser a lo grande Porque esto lleva tiempo, chava A mí no me importa si es a lo grande o a lo chiquito Yo necesito ese acta de matrimonio Mira, te juro Que si se nos pasa el tiempo y me deportan Yo lo mato Mato a David antes de que me voten Hola, Gaby Hola, Chichito Hola, Chucho Hola ¿Y a dónde vas tan rápido? Pues... ¿Qué te puedo decir que no se pasa? ¿Cómo? Bueno, que con todo lo que pasó en la fonda Y todo esto, pues... Creo que ahora sí ya me quedé sin trabajo Y... Yo no puedo dejar de mandarle dinero a mi familia Así que... Se puede ver qué consigo ¿Quieres que te acompañe? No No, no, no Este... Si quieres yo voy Y ya si encuentro algo Pues... Te cuento, ¿no? ¿Qué pasó? Creo que lo amarré de E a E Amarré diciéndole a Chucho lo que siento por él Y yo creo que hasta la amistad se acabó Porque no me quiere ni hablar No me quiere ni hablar Ay, Marita, el amor es así. ¿Tú no te acuerdas que mi mamá nos decía no se enamoren, búsquense un cifrino con billete y pasaporte que la saque de aquí? Sí, pero ese carajito nunca llegó. ¿A ti te tocó uno así? Sí. Pero aparte del billete y del pasaporte, todo lo demás era muy aburrido, la verdad. Un chama que a mí me tocó puro malandro. Por eso que cuando yo veo a Chucho me parece de oro. Es un tipazo, chama. Sí, es un tipazo, Chucho, pero tú estás muy chamita y vas a conocer a alguien, te vas a volver a ilusionar, ya. ¿Vas a pensar en eso? Quédate tranquila, ¿sí? Vas a estar pensando tanto en el Chucho. Hablas como si tuviera 150 años. Hola, Gaby. Hola. Mara. Hola. Oigan, ¿han visto a Chucho? Se acaba de ir. Mara, ¿puedo hablar contigo? Las olas. ¿Vas a estar bien? Permiso. Mara, ¿por qué? Cayeron, abusados. Cayeron, abusados. Cayeron, abusados. Cayeron, abusados. Ya. ¡Patrón! Nos cayeron, patrón. ¿Pero cómo se quedaron de que estamos aquí? Pues no sé. Nomás el pollo queda. Mejor eso. A él fue. ¡Vámonos, patrón! ¡Vámonos! Perdóname, mamá. Toda esta es mi culpa. Fue una egoísta. Mi amor, no digas eso. Esto no fue tu culpa. La policía te estaba buscando. Los narcos. Pero aún así fuiste por mí, mamá. Esta no es tu culpa, ¿me oíste? Nada de esto es tu culpa. Y tú eras una mujer bien fuerte. Y de esta vamos a salir Amanda. ¿Me oíste? Así es la vida. La vida es que si tú no ves por ti misma, nadie va a ver por ti. Tenemos que salir de esta. Y tú eres suficientemente fuerte. Y lo vamos a lograr, ¿me oíste? Sí, mamá. Mamá, encontré esto. A ver, quítale. ¿Qué es lo que puedes hacer? A ver, no me traigo. A ver, que salúen con tus manos chiquitas. Y mételas hasta adentro. Eso. Está atorado. Espérate. ¡Fuerte! ¡Cámbense! ¡Cámbense, patrón! ¡Cámbense! ¡Cámbense! No, la cosa va a poner bien, bien, supernuda. Bien. No, tú tranquilo. Esos güeyes de la área, pues, actúan rápido, ¿no? Son buenos. Perdón, mi chamita. ¿Dónde vas? Mi morra. ¿Qué ha pasado, chamá? Hola, flaco. ¿Cómo estás? Amor, sí. Amor, ¿te vas a demorar mucho? Es que el abogado ya me puso límite para lo de la boda, David. Yo me estoy angustiando. Espérate, tranquila, mi amor. Ya voy para allá. Ahorita arreglamos todo, arre. Beso, pues. Dale, pues. Un besito. Compá. Oye, me tengo que ir, güey. ¿A dónde vas, güey? Mi morra anda emproblemada, no sé qué, pero déjame ir a ver qué pasó. David, el p***o de aquí, estoy atorado. ¿Qué es con el teléfono, papá? Yo no le fallo, ya sabe. Bueno, no te desconectes, güey. A ver, González, permiso. A ver, hazlo más grande. ¿Ya mandaste? Voy a hacer directa, Amora. ¿Estás enamorada de Chucho? Sí. Ese chamo me gusta, de verdad. Nunca había sentido algo así por alguien. ¿Y él? ¿Él te corresponde? Él no deja de hablar de ti. No tiene ojos para más nadie. Ese chamo te quiere. Te quiere bastante. Y la pasa muy mal cuando no está contigo. Ojalá. Ojalá yo a veces podía hacer algo para que él se fijara en mí y se olvidara de ti. Pero es que no hay forma. ¿Sabes qué, mamita? Ponte a las pilas, ¿oíste? Porque un amor como el de ese carácter no lo consigue dos veces en la vida. La Chabela no está aquí. Perdón de fregados están mis hijos. Pues es que si las cosas son así no los van a encerrar. Se los va a llevar una trabajadora social. Sí, pero me preocupa la Chabela. Pero es que, mi amor, preocupándote no ganas nada, hombre. Relájate. Vamos a resolverlo. ¿Qué pasó? Pues que no. Que no saben nada. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues no sé. Lo único que se me ocurre es que latinen unos narcos. No pienses en eso. Cuántas tormentas no habrán pasado por aquí, ¿no? Mira, todo sigue verde y de pie. Esperando lo bueno y aguantando todo lo malo. Ya, ya sé a dónde vas con todo esto, pero nosotros no somos así, Marlene. Yo no quiero más tormentas. Oye, yo no estoy pidiendo un futuro perfecto. Yo solamente quiero un futuro contigo. Ay, es donde mi teléfono. Te gano. Uy, híjole. A ver. Es mi tía. ¿Hola? Isabel está desaparecida con los niños. ¿Qué? ¿Nos tenemos que regresar a México en este momento? ¿Qué pasó, tía? ¿Cuándo fue esto? ¿Por qué no me habías llamado? Pues la neta, mi carnal siempre creyó en ti y mi jefa también. No veo por qué yo no debería de hacerlo. Oye, mi Diego, nunca hemos tenido la oportunidad de hablar de... de tu mamá, de Fernanda. ¿Y qué hay que hablar? Pues si todo está dicho. Si ya está feliz, yo estoy tranquilo. ¿Tú estás feliz? Eh, mucho. Y aparte que, pues yo... La neta, yo la amo. Y todo lo que es importante para ella es importante para mí. Eh, yo sé que es tarde para esto, pero... ¿Sabes qué? Me gustaría ser parte de tu familia como... Pues un amigo. ¿Y por qué no más adelante blanquilla a este huango como un padre? ¿Quieres que te diga papito o qué? No, manche. Otro tequila. Chupa el pichón. La verdad, pues sí, es un vato a toda madre, ¿sabes? Se ve que quieres a mi jefa machine. Pues tú cuídala, dale cariñito, trátala bien y con eso llevamos la fiesta en paz. Vale. Lo de papito. Pues ahí lo va a pensar. Frank. ¿Qué hubo, compa? La ubicación que nos diste de Gavino era la correcta. La DEA y los federales estuvieron ahí, detuvieron a algunos hombres, mataron a otros. No se sabe si Gavino está vivo o muerto. ¿Y entonces todo este desmadre que armamos, qué, no sirvió para nada? No, 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 digo, al contrario. Por fin decidieron hacerte una propuesta, no de inmunidad. Lo que sí podemos ofrecerte es meterte a ti y a Isabel en el programa de protección a testigos. Se te daría una nueva identidad, pero esta vez con respaldo del FBI. que le dieron una medicina especial, ¿verdad? No, no, no. Tú sabes que se la llevaron porque papá le dio una madrina. No, 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 no. El imbécil de Diego se metió con un hombre